Hola, les saluda Valeria Suárez de Daily Forex con nuestra previsión para hoy 12 de mayo. En el gráfico vemos que el euro dólar hizo un rally el miércoles y al haber roto el tope de las velas tipo estrellas fugaces de lunes y martes, todo indica que vamos a empezar a presionar a llegar a 1,15. Por encima de allí entraremos a un escenario de comprar y mantener. Puede haber volatilidad, pero ese es un par que tiene bastante soporte abajo y no hay real interés en la venta en este momento. En la libra esterlina vemos que caímos en principio, pero luego dimos la vuelta para formar un martillo. El martillo presiona hacia 1,45, un nivel psicológicamente importante, pues ha sido tanto soporte como resistencia previamente. Si lo superamos probablemente lleguemos hacia 1,48 más o menos. Dicho esto, hoy tenemos el anuncio de tasas de interés del Banco de Inglaterra, por lo que habrá volatilidad. La venta no es por ahora una opción, pues hay mucho soporte todo el camino hacia el nivel 1,41 aproximadamente. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!